Hacer el autoexamen de mama puede ser una buena herramienta para descubrir muy temprano cualquier alteración. Literalmente, está en tus manos. Entonces, ¿sabes de qué alteraciones debes estar atenta y que pueden indicar que algo no está bien? De repente una mama más grande que otra, un pezón escurriendo algún tipo de líquido, piel más dura, bultos en la piel, pequeños agujeros, sentir un bulto que crece a lo largo del tiempo y que no desaparece y que es cada vez más grande? En general, cualquier tipo de alteración. Por eso, ante cualquier duda, acuda al médico. Hacer correctamente el autoexamen de mama es fácil, pero tienes que recordar hacerlo en tres momentos diferentes. Primero en el espejo, después de pie y al final acostado. Para hacerlo frente al espejo, es solo quitarte la ropa. Y si eres mujer, recuerda quitarte el sostén. Después ver hacia el espejo, colocar las manos a los costados, relajadas y ver si tienen alguna alteración. Ver si una mama y la otra no tienen tamaños diferentes, si no hay algo diferente en el pezón, si la piel no está enrojecida o si parece estar más arrugada. Y después hacer lo mismo, pero con los brazos levantados. Al final, colocar las manos en la cintura y ver todo de nuevo y confirmar que no tiene ninguna alteración. Entonces, el mejor momento para hacer el autoexamen de mama de pie es a la hora de bañarse. Así, la piel está mojada y es más fácil de usar las manos. Y un buen consejo es colocarse suficiente jabón en las manos y después hacer el examen. Comienza por levantar primero el brazo así, del lado que vas a examinar. Palpa muy bien junto a la axila hasta el lado de la mama. Y haz esto alrededor de toda la mama. Comienza en la axila hasta la zona del pezón. Y ve haciendo esto alrededor de la piel. Puedes hacerlo tocando con los dedos así, sobre la piel o si no, deslizando. O hazlo de las dos maneras, para confirmar que no tengas ninguna alteración. Después alrededor del pezón, palpa muy bien. Puedes hacer así deslizando, palpando con los dedos. Lo importante es palpar muy bien y ver que no haya ninguna alteración. Regresar a la zona de la axila. Es importante también, con tu mano, sentir alrededor del pezón. Usar los dedos, por ejemplo, sentir y ver que no hay ninguna alteración, ningún bulto. Que la piel no esté más gruesa. Sentir bien. Lo importante es sentir bien el cuerpo. Sentir qué alteración hay. Para finalizar, sentir todo el área de la mama. Subir, bajar, pasar por encima del pezón, volver a subir. Y al bajar sentir muy bien toda la mama. Y esos movimientos pueden hacerse en el orden que quieras. No necesitas hacerlos en el orden que yo los hice. Lo importante es hacer los movimientos. Tomar el tiempo que necesites. Sentir bien la mama. El objetivo es sentir bien, notar cómo está el cuerpo y ver si hay alguna alteración. Después solo falta hacer el autoexamen acostado. Y eso ayuda principalmente para sentir alguna alteración con la mano. Si tuvieras la piel más dura o si tuvieras algún bulto en la mama cuando lo estás haciendo de pie. Entonces, si sientes alguna alteración, hazlo acostada. Si desaparece alteración, perfecto. No hay ningún problema. Ahora, si hay una alteración, lo importante es estar atenta a los autoexámenes posteriores. Y si la alteración continúa ahí, lo mejor es acudir con un astólogo o ginecólogo y evaluar que no haya nada. Puede ser solo un bulto que puede desaparecer con el tiempo, pero también puede ser una primera señal y ahí es importante estar atenta. Y atención, para que quede claro, el hombre debe hacerse también un autoexamen. El cáncer de mama masculino es de lo más grave porque es detectado muy tarde. Por eso, hacer el examen, conocer tu propio cuerpo, es un buen camino para evitar todo eso. El autoexamen de mama puede hacerse cuando quieras, pero como es para conocerte, yo sugiero que lo hagas una vez al mes. Y en el caso de las mujeres, lo mejor es hacerlo de 3 a 10 días después de la menstruación, porque así no hay alteraciones hormonales y no va a haber bultos que asusten a alguien. Ahora, si tu ciclo menstrual no es regular, lo mejor es escoger un día del mes. Así, por ejemplo, día 2. Y el día 12 de cada mes vas a hacer el examen. Lo importante es conocer muy bien el cuerpo y no olvidarte de hacer el examen. Ahora, en el caso de los hombres, no necesitas escoger un día específico del mes. Hazlo un día que te acuerdes, una vez al mes por lo menos. El autoexamen de mama no sirve para diagnosticar el cáncer. Por eso, si tienes alguna duda, acude al médico, especialmente si tuvo algún caso de cáncer de este tipo en la familia. Y recuerda, prevenir es mejor que lamentar. Por eso no dejes que la ansiedad te gane. El secreto es estar atento.